En horas de la noche de ayer se conoció la información de la repentina y preocupante inundación en el municipio de La Vega. Hoy el director regional de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, informó la situación está controlada. Me acaba de informar la directora de La Vega que todo está bajo control. Anoche tuvieron situaciones, inundaciones de alguna casa que fueron afectada. En el día de hoy ya toman el control normal y todo pasa a normalizarse todo en el día de hoy. Hinoa además ofreció el listado de las provincias en alerta debido a una vaguada que podría traer consigo precipitaciones. Esta semana laboral concluye y el fin de semana inicia con varias regiones en alerta meteorológica, que es precisamente La Vega en alerta roja, Amarilla, Santiago, Monseñor Noel, Espaillat. En alerta verde tenemos Puerto Plata, Duarte, Monte Plata, El Ceibo, Alto Mayor, La Romana, Al Alta Gracia, San Pedro de Macorí, Valverde Mago, Santiago Rodríguez. Diez en total en alerta verde. Hasta el momento el caudal del Bajo Yuna se mantiene normal y para este fin de semana, vuelvo y reitero, comienza la precipitación en varias de estas provincias ya mencionadas. Giovanni Cordero, NTN, Subnoticieros Regional.